¿Dónde estáis? ¡Venid a buscarme, cabrones! Eran sobre las 2 de la mañana cuando al notar la presencia de algo, me desperté. Fue cuando vi dos seres con grandes ojos negros y rasgados, sin pelos, sin orejas, casi sin nariz y boca. Mi cuerpo quedó paralizado y recuerdo que hice verdaderos esfuerzos por visitar, para avisar a mi esposo que estaba durmiendo conmigo, pero no me veía y también traté de escapar. Estos seres me introdujeron largas y finas agujas por cada una de las plantas de mis pies. A partir de ese momento recuerdo que mi cuerpo flotaba en una estancia luminosa. Después, no sé cómo regresar a mi habitación, pero parece ser que seguí durmiendo hasta otra mañana. Lo peor no es el daño que te hacen, sino el sentirte impotente. Cuando era un chaval y me sentía algo desubicado, esperaba ansioso que alguna nave aportara algo más interesante. Años más tarde nos aficionamos a ver documentales de Carl Sagan, bebiendo whisky y era una experiencia religiosa. Pero esos cabrones no vinieron a buscarme, yo que tanto lo supliqué. Estoy viendo círculos misteriosos en tu bello vaginal, alimentando el fuego que la tierra no quiere avivar. Grabándonos este al que en eso meten, bautizándome en el retrete con más de siete pecados. Con siete años dieté y desde entonces, busco mi hogar con el dedo central levantado. No soy de este planeta, te lo juro, por cien años luz. Han metido a un fetas en mi bocadillo de azul. Y viejo a pensar que somos el experimento de una civilización que se burla de nosotros. Tan pocos pa' menos, si se creen el ejemplo de cuerdos, los más locos. Ajenos a saber quién creó la crisis, depositando en una urna su voto al apocalipsis. Recuerdo buscar cosas extrañas yendo en bici. Expediciones nocturnas avistando delitos, que impiden que me hunda en el misterio infinito. Y que Jiménez no exploraría esta sensación. La bipolaridad que nació más allá de Orión. Buscando otra dimensión en un plato de paella, pensando en las naves que ahora mismo se estrellan. Se llevaron mi cerebro al Área 51, pero gana mutantes con su zumo. No sé, no asumo, que tras tantas supuestas señales, al final sigue atado a mediocridades terrenales. Era pequeño y creía en los aliens, esperaba que vinieran a buscarme, pero no vinieron, no vinieron, pero no vinieron. ¡Cabrones! La tierra me parecía desagradable, siempre buscaba señales. Y las hubo, pero no vinieron a buscarme, pero no subo, pero no vinieron a buscarme. Y en esta noche mis pesadillas roncan, voy a lubricar a esa humanoide de ocho pechos con vodka. Debes estar loca si quieres ser mi groupie, los groupies no piensan y yo hago pensar. Estuve buscando luces en la contaminación lumínica, topé con las de un burdel con mi intoxicación etílica. Entré y hablé con una prostituta sobre poesía, y vaya la apreciaba mucho más que la media de días. Imagino una invasión cualquier tarde de domingo, que le chupan el alma a la cajera que me llamó cretino. La inmensidad acaba siendo un zulo, no sé quién más secuestrado y me indigno. La metafísica más rincona, hay poca seda y mucha mona. Pienso en animales cósmicos robando en el Mercadona. Se ha ido la luz en casa y me acuerdo de la nada. Horror, horror, quiero una sorpresa inesperada. Le veo más gracia a mis espasmos durmiendo la siesta. Cá buena fuente, ese progre burguesa apesta. Si una civilización inteligente existiera, hubiera matado a reyes, banqueros y a mucha fauna rapera. He visto pupilas arder más allá de Andrómeda, como llorando por aquello que no vendrá. Imagino que me levanto pa' ver el día que hace, y veo el cielo plagado de colosales naves. Cogería un pañuelo y bailaría como Leonardo Dantes, olvidando el sinsentido del capitalismo y su estrés. Les envío mensajes con cada borrachería que cojo, hasta el día que vea algo inédito en mis ojos. Hay supuestos abducidos, quién sabe qué pasa. Se comenta que el récord de secretos lo tiene la NASA. Habrá un día en que todo cambie, la cosa si por entonces quedará alguien. Antes que buscar vida en otros planetas, que salven vidas en la tierra, diablos. Que con lo que vale un cohete hay pa' dar caviar a cada africano, joder. Vi formas extrañas en el firmamento, pero la vida sigue y mi ciego está tuerto. Todos son abromacos, mi casa... ¡Mi casa! Tu pupilas a arder más allá de Andrómeda, como llorando por aquello que no vendrá. Imagino que me levanto pa' ver el día que hace, y veo el cielo plagado de colosales naves. Cogería un pañuelo y bailaría como Leonardo Dantés, olvidando el sinsentido del capitalismo y su estrés. Les envío mensajes con cada borrachería que cojo, hasta el día que vea algo inédito en mis ojos. Hay supuestos abducidos, quién sabe qué pasa. Se comenta que el récord de secretos lo tiene la NASA. Habrá un día en que todo cambie, la cosa si por entonces quedará alguien. Antes que buscar vida en otros planetas, que salven vidas en la tierra, diablos. Que con lo que vale un cohete hay pa' dar caviar a cada africano, joder. Vi formas extrañas en el firmamento, pero la vida sigue y mi ciego está tuerto. Me cago, me cago, me cago, me cago, me cago.